El crecimiento del jefe de Estado, su excelencia Obianyema Basogo. Tenemos con nosotros al director general de la prensa presidencial, don Luis Ndom. Don Luis, buenas noches. Buenas noches Federico, pues como lo acaba de anunciar, el presidente de la República, jefe de Estado y del gobierno, y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, que el hombre confiado por el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, en los últimos comicios del 20 de noviembre del 2022, se le evacuó ayer en un vuelo charter a Francia para someterse urgentemente a un tratamiento médico y fallece horas antes del aterrizaje del avión.